Esta noche yo no me voy No pensé decirte algo Más malas no me alcanzan Vuelvo a irse a tu caña Durante, así que con la mejilla Con el dolor Me encuentro una bomba Veniendo a tu amor Y no me voy No me voy Pero así que nada No me voy Pero así que nada No me voy Pero así que nada No me voy No me voy Pero así que nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!